Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los temas, mire, esto es indignante. Un sujeto presumió en Facebook el cadáver de un jaguar después de cazarlo. Ante los hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que presentará una denuncia penal ante la PGR. Y es que, escuche, este jaguar es una especie en peligro de extinción. Y mírelos a estos cuates, o sea, felices con su trofeo. Aunque su trofeo signifique que una especie pueda estar a punto de desaparecer. El infractor podría ser sancionado con una pena que va de 1 a 9 años de prisión y una multa económica que va de 300 a 3,000 días de salario mínimo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.